Algunos manifestantes de Ocupemos Boston aún permanecen acampando, esto a pesar de la orden de desalojo por parte de autoridades. Uli Ramírez nos amplía. En Dewis Square hoy había tareas de limpieza para muchos de los indignados del movimiento Ocupemos Boston. Esto después de que ayer en la noche alrededor de mil manifestantes protestaran ante la orden de desalojo que tenían hasta la medianoche. Pero a diferencia de otros estados, las autoridades decidieron no usar la fuerza para sacarlos, resultando en dos arrestos. Pero claro, si eso pasa, van a estar gente presente, incluyendo yo, que están dispuestos a estar detenidos porque estamos aquí por algo que es más importante, por el futuro de nuestros hijos, por una sociedad mejor. Pero mientras muchos han optado por irse, aún hay manifestantes que siguen aquí en Dewis Square, con la simple idea de seguir demostrando su descontento. Sin embargo, ahora la gran pregunta es, ¿cuál será realmente el futuro de este movimiento? Realmente, no lo sé, pero a largo plazo yo creo que todo eso no puede ser en vano. En la primavera también queremos construir otra comunidad acá, así que si nos cierren, tenemos la opción de buscar otro sitio también. Definitivamente no se va a acabar, posiblemente el sitio físico puede ser que se acabe, pero definitivamente el movimiento no se va a acabar, vamos a seguir hacia adelante. Hay muchos temas que tenemos que tratar y un mes, dos meses no es suficiente para tratar, esto requiere una acción sostenida, una organización sostenida para lograr un cambio verdadero, porque en estos momentos apenas estamos empezando, la verdad. Se estima que alrededor de 40 personas permanecen acampando en Dewis Square y dicen que otros manifestantes de diferentes estados llegarán a Boston esta noche para ser parte de otra asamblea general, mientras las autoridades siguen a la espera de la reacción de los que quedan en el campamento y siguen vigilantes. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuly Ramírez. Gracias.